El secretario distrital de salud, Harold Dural, extiende la invitación a la comunidad en general para que participe en la tercera jornada de vacunación nacional que se realizará este sábado. La inmunización está dirigida a varios grupos poblacionales. Desde la Secretaría de Salud, en cabeza del señor alcalde Alfonso Eljas, queremos invitar a toda la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja a que acude de manera masiva a la tercera jornada nacional de vacunación, que se realizará acá mismo en el Distrito de Barranca Bermeja en los diferentes puntos de vacunación. Tenemos cobertura para niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, adultos jóvenes. ¿Con cuáles vacunas? Sarampión, rubeola, hepatitis A, varicela, BBH y por supuesto la vacuna de COVID-19. Recuerden que para nosotros es importante su salud. Cuidarnos depende de todos. Se espera que esta jornada de vacunación sea acogida por la comunidad y se inmunice contra las diferentes enfermedades a las que van dirigidas las vacunas. Gracias.